En el siguiente informe hemos elaborado una aproximación al estado actual de nuestra tierra. Que la provincia es muy rica en patrimonio es algo que muchos imaginan, pero quizá pocos saben que Jaén cuenta con la mayor superficie de espacios naturales protegidos de España, que es la que más kilómetros de coste interior tiene, la que mayor densidad de castillos medievales posee toda Europa, o que fue uno de los primeros lugares que se poblaron en toda la península ibérica. Sus más de 13.000 kilómetros cuadrados de superficie suponen casi el 3% del territorio nacional. Lo ocupan 670.000 habitantes, un 18% de ellos mayores de 65 años. Jaén tiene una de las poblaciones más longevas del país, puede que sea por el consumo de nuestro oro líquido, el aceite de oliva. Aquí se produce la mitad de todo el que se obtiene en España y el 20% del mundial. A pesar de que la cosecha, un 30% menor que el año pasado, y la alta tasa de paro con 72.000 personas desempleadas, mantienen en jaque al bolsillo de muchos jiennenses, la provincia tiene mucho potencial para salir adelante. Aprovechar lo que Jaén es, Jaén es olivar, Jaén es industria, es verdad, Jaén es paraíso interior, Jaén es turismo, Jaén es riqueza cultural, pues sobre estas bases, culminando las infraestructuras necesarias para que lleguen nuestros turistas, para que salgan nuestros productos, pues tratar de salir, salir de la crisis. Además de la economía actual, una asignatura pendiente es mejorar nuestro nivel educativo. Solo un 10% de los jienneses tiene estudios universitarios, cuatro puntos por debajo de la media española. Datos de los que quizás solo puedan recordar alguno, pero quédense con el potencial enorme que tiene esta subprovincia, bien lo saben los 450.000 turistas que nos visitaron el año pasado.